Daniel Nieto Martínez, director de la Odeco de la zona Miguel Hidalgo de la Profeco. Oficina de Profeco en Celaya, señor, o en la región. Estamos trabajando de manera permanente en ir haciendo convenios para acercar la institución a la mayor cantidad de municipios. Respecto a Celaya, hay la intención de acercarnos para empezar a generar los acuerdos que nos permitan tener una oficina de enlace que permita a los ciudadanos tener de manera más cercana y más accesible la institución. Pero de cualquier forma están abiertas todas nuestras redes sociales. Está abierta la oficina en Irapuato y con todo gusto pueden utilizar también el teléfono del consumidor, donde pueden incluso conciliar de manera exprés con el Concilia Express. Es el 800-468-8722. Las redes sociales están abiertas. Si tienen alguna denuncia, es denunciasprofeco.gov.mx. Y con todo gusto los estamos atendiendo. Hemos atendido y logrado conciliar bastantes denuncias y quejas que hemos tenido en los últimos meses. Y con todo gusto estamos para servirles. Desde luego estamos trabajando por tener una oficina que se acerque a los ciudadanos celayenses. ¿Ya se tiene pláticas con el presidente municipal Javier Mendoza? Sí, en algún momento lo he comentado. He comentado la intención de que podamos generar una oficina de enlace y un convenio de colaboración que nos permita desahogar algunos trámites de la oficina aquí en Celaya. Y pues bueno, la intención es atender a la mayor cantidad de consumidores posible. Gracias. 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 Gracias.